Nosotros vamos a estar el viernes 12 de agosto en la Sala Sociedad Italiana, a las 21 horas, con La Varieté, La Muerte en Zolfa, tomado desde el punto de vista humorístico. Porque, viste, vos decís, la muerte, ay, como que todo el mundo le tiene miedo, viste, convengamos que es así, pero bueno, es tomado desde el punto de vista humorístico. En realidad no es una sola obra, sino son adaptaciones de varias obras, en lo cual se arma una historia en modo de sketch un poco más largo que un sketch en sí. Porque como es Varieté, no podemos hacer una obra donde demande mucho tiempo, porque no queda tiempo para los demás géneros artísticos, en este caso cantantes, humoristas y demás. Entonces, todo es La Varieté. Está todo organizado para que todo tenga su presentación en una hora y media. Así que son agrupaciones de varios textos. Las entradas ya están en la venta, te doy los puntos de venta, que son Centro de Jubilados, Perfumería Sorpresa, Oídos Compactos y La Mutual Sociedad Italiana. Hay las anticipadas a un valor de 600 pesos y en boletería 800. Y nosotros, los del elenco, también que vendemos entradas.